hola hola corazones soy vicente scrap bienvenidos a mi canal y hoy os traemos en el grupo de cerecitas arte y scrap un art journal libre con requisitos los requisitos son que lleve pajarito embossing pintura azul y stickers hay los stickers se me olvidaron bueno ya veré cómo le pongo un sticker invitaros a que os paséis por los canales de las otras cerecitas aquí debajo os dejaré el linkado los todos los canales de ellas el facebook del grupo y en instagram así queréis ver cómo yo lo he realizado os invito a que os quedáis hasta el final al final del vídeo sale un mini vídeo donde dejo todas mis redes sociales que tengo y también desde el de tiktok que tengo para para mi canal pues nada los corazones como siempre digo dentro vídeo y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, nada, que os quiero un montón, un montón, un montón. Muchas gracias a todos por estar ahí, por ver mis videos. A todos os agradezco mucho, os quiero un montón, un montón y que nos vemos en un próximo video, corazones. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.